Por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Y con una manzana, mucha y madurita Que me está diciendo no puedas comprar, no seas valoso Chucar, chucar que es más sabroso y darle un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo hay que besar, que besar la condenada A ver si por disco no sabe nada Así que lo dice tu morenita Mireme, quiereme, esa memoria Mireme, quiereme, esa memoria Mireme, quiereme, quiereme, esa memoria Mireme, esa memoria, que me estoy muriendo por esa boquita Por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Y con una manzana, mucha y madurita Que me está diciendo no puedas comprar, no seas valoso Chucar, chucar que es más sabroso y darle un abrazo a tu morenita Y me está pidiendo que besar, que besar la condenada A ver si un mortisco no sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mireme, quiereme, esa memoria Mireme, quiereme, esa memoria Mireme, esa memoria Mireme, esa memoria ¡Suscríbete al canal!